Estamos hablando de accesorios, ustedes usan accesorios bros, miren yo, a mi me gustan mucho los anillos Ok, le gustan los anillos, eh, eh, que pedo Luisito Comunica, eh, no sabía estas mañas Los anillos de los dedos, no, no otro tipo de anillo Tengo una tortuga, tengo una serpiente aquí Aria aquí tiene como un hielo, o que es esto Cara de que le ven ustedes a esta cosa Hola como están mis cielas, chicos y chicas Ariany Tenorio ha confirmado con Luisito Comunica su noviazgo Así es amigos, publicaron una historia en Instagram hace 10, 10 horas El Pitillo Comunica, Luisito Comunica, eh, abrazando en un elevador Agarrándole de la cinturita a Ariany Tenorio Una gran silueta que tiene Ariany Tenorio con todo respeto, ¿no? Una cinturita de avispa, ¿no? Eh, pero bueno, publicaron historias, vamos a verlas amigos Chicos y chicas, esto confirma que Luisito Comunica ya, ya, sí amigos Ya es novio de Ariany Tenorio, dale like si esto te mama Si estabas esperando esta puta noticia, ¿no? Es increíble, ¿no? Ariany Tenorio una gran modelo Eh, que pues ha aparecido de vez en cuando En, en videos de Luisito Comunica Pero jamás había aparecido tal cual, tan evidente Habían aparecido en, en TikTok sus piernitas Habían aparecido de repente su, su vocecita Pero no aparecía ella tal cual Yo pensé que ya había habido una ruptura Porque como que se veían un poco alejados Y como que Ariany Tenorio en, en semanas, en días anteriores Había dicho que, que ya se iba a valer por sí misma y lo que sea Tal vez hubo problemillas ahí Pero ahora se confirma el noviazgo Es que, wey, Luisito Comunica no va a salir en un elevador Abrazando a Ariany Tenorio así, eh, sensualmente Y es que últimamente Luisito Comunica ha hecho muchísimos videos, ¿no? Hizo un video, eh, jugando o practicando esgrima Eh, jugando a las espaditas, ¿no? Ahí con el chucho, jugando a los sableslicers Eh, con una, una seleccionada mexicana Y también salió una noticia que dijo Uy, el nuevo amor, eh, de Luisito Comunica, ¿no? Eh, la, esta, esta chica de esgrima, ¿no? La seleccionada Luego hizo un vlog aquí en Guanajuato En la capital, en el Callejón del Beso Y andaba con una beauty blogger Y también nomás porque, pues, estuvo ahí Y le dio un beso como en la mano a la beauty blogger Eh, ya decían de nueva cuenta otra noticia, ¿no? Que decía, Luisito Comunica, nuevo amor O sea, cada mujer con la que se toma una foto O con la que habla ya dicen Luisito Comunica, Luisito Comunica O sea, wey, o sea No puede, no puede saludar a alguien O mandar un saludo porque ya sale la noticia, ¿no? Luisito Comunica, Luisito Comunica Estrena noviazgo, ¿no? Por favor, pero bueno El pitillo comunica, eh, Luisito, eh Luisito Comunica, eh, con esta foto Nos confirma, amigos Y es que tú puedes ver la foto Vamos, vayamos a verla Vayamos a ver la foto en cuestión, amigos Yo les saqué screenshot A la pinche historia, amigos, ¿no? Simplemente dije, me mama Me mama que el rey Palomo Encuentre a la reina A la reina palomesca Obviamente esto no denigra a la chule La chule es una gran compañera Una gran amiga, ¿no? Pero Luisito Comunica puso Feliz Viernes, capos Y puso un emoji Su emoji, ¿no? Su carita con el bigote de estrella porno Con su camisita Que es Que es como de doble tela, ¿no? O sea, como doble visión Una totalmente rosa en una parte Y de la otra floreadita estampada Y ahí aparece Ariadne Tenorio Y si tú ves las historias de Ariadne Tenorio Pues ella se 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 ¿Cómo decirlo? Se hizo la Se Se fue a que se hiciera las uñitas, ¿no? A pintarse las uñitas Al salón Para que le hicieran el pelito, ¿no? Entonces Como que fue una Una salida entre amigos Entre varios amigos Como lo puede ver Lo puedes ver en las historias de Ariadne Tenorio Que ella aparece con este sensual Atuendo de Hugo Boss Se llama así Hugo Boss Hugo Boss El diseñador que era nazi Si, era nazi Boss, ¿no? Hugo Boss Hacía los uniformes de los nazis Por si no sabías, ¿no? Pero bueno Aquí aparece con un cinturoncito Muy metálico Muy Muy todo metálico Y la pulsera, amigos Es que hay una historia Donde los dos están comparando pulseras Y hace una hora Ariadne Tenorio puso esta historia De Luisito Comunica Donde dice A mí me parece Un hielo con patitas Un hieloco, ¿no? Un hieloco Le regaló un hieloco Como que se regalaron mutuamente Unas pulseritas, amigos Y esto confirma Chicos y chicas Esto confirma Mis cielas y mis cielos Que Luisito Comunica Ya Es novio De Ariadne Tenorio ¿No? Ariadne Tenorio Pues No la conocemos muy bien Pero pues ahí está, amigos Vamos a ver Qué más ha sucedido en Instagram Obviamente voy a subir Fall Guys, amigos Tranquilos Ya Ya grabé ayer Fall Guys Espero que sus viernes vayan bien, bros Que vayan tan tripiantes Como esta vaina Saludcita, bros Disfruten sus fines Estamos hablando de accesorios Ustedes usan accesorios, bros Miren, yo A mí me gustan mucho los anillos Tengo una tortuga Tengo una serpiente aquí Ari, aquí tiene como un hielo ¿O qué es esto? Cara de qué le ven Ustedes A esta cosa Entonces, amigos Y Lisbeth Esteban Luisito Pitillo Y Ariane El amor Está todo lo que da Aquí puedes ver una historia De Lisbeth Rodríguez Y Esteban Villagómez Igual en un elevador Que van a dar una conferencia ¿No? Era la primera conferencia De Lisbeth Rodríguez Espero que les haya ido muy bien Aquí aparece Lisbeth Rodríguez Escuchemos ¿Qué fue lo que dijo Lisbeth Rodríguez? Bueno, pues ya Estamos listos para la conferencia ¿Han morido o qué? ¿Listos? Voy a ver cómo nos han morido hoy Muy bien Ok, esto está siendo En estos momentos Se puso a escuchar reggaetón A perrear Antes de comenzar su conferencia Y yo creo que está muy bien Para que quite los nerviositos Porque obviamente antes de un evento Pues sientes los nerviositos Aunque estés preparado Ya estás ansioso de De salir, ¿no? Con la gente al escenario Y pues Lisbeth Rodríguez Siendo su primera Conferencia ¿De qué va a hacer? Exponiendo Infieles Le va a sacar el celular a todos Los de ahí del Del pinche Del auditorio Entonces amigos Lisbeth Rodríguez Chicos y chicas Chicos y chiques Cieles y cielos Ariany Luisito Fall Guys Ya viene Dale like Saludos Pitillo A Pitillo le gustan los anillos Saludos Saludos Gracias.